Porque tenemos más de 18 años haciendo una actividad frente a la estatua de Colón y frente a esa actividad siempre la hacemos de manera pacífica, con los cartelones explicando no a la colonización y no a la exclusión ni al racismo existente en este país. La idea de esta actividad siempre se creó con la posibilidad de que la estatua de Colón fuera movida hacia un museo y hacia una zona donde se explique la colonización y se explique lo que es el movimiento de nosotros. No es un movimiento agresivo ni violento, porque ninguno de nosotros nos está planteando un movimiento violento, sino un movimiento donde defendemos los derechos y no afrodescendientes. Y como pueblo dominicano tenemos la gana de pararnos en cualquier lugar y en cualquier momento para organizarnos como proyecto libertario y proyecto descolonizador de la matriz colonial que niega su negritud y que niega sus bases originarias e indígenas. Estamos aquí diciendo no a la conmemoración, no al racismo, no a la imposición de colonización e imposición de ideas trujillistas como la que se está presentando ahí. Este acto es pequeño pero simbólico para este país, porque nosotros somos indios, afrodescendientes y nosotros decimos no a la matriz colonial, no a la matriz de opresión y de dictadura. Es importante que se sepa que el pensamiento único se está imponiendo en República Dominicana. Es como si Trujillo volviera a gobernar cuando se había visto que una manifestación artística a una artista como el Jedi la agredieron, le sacaron sangre, está agredida, la vamos a llevar al hospital. A mí me agredieron, a cada una nos agredieron. ¿Cómo es posible, presidente Luis Apiñader, que usted haya dejado que este país llegara a donde ha llegado? Nosotros le dijimos a usted que era su responsabilidad mantener la seguridad de cada uno de los que estábamos aquí participando de esta actividad, que es una actividad pacífica y cultural, como le dijimos. ¿Cómo es posible que usted haya llevado a este país a una política de tanto fascismo, de tanto racismo, de tanta intolerancia? ¿Cómo es posible, señor presidente? Para eso fue que a usted lo eligieron, para agredir mujeres que estamos aquí, que vivimos en nuestro ejercicio de reconocer el valor de Anacaona, de decirle al mundo que aquí hubo una guerrera, que luchó contra Colón, que luchó contra los colonizadores. ¿Cómo es posible, presidente? Presidente, usted no es presidente mío, como no lo es de la mayoría de las personas. Cuatro años más. No tenemos pensamiento único, ¿no? Cuatro años más. Usted es un responsable.